El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Por tal motivo, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús te invita a ser parte de su festejo con la conferencia Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María y partida por el conferencista Manuel Capetillo, extorero y actor. Sé parte de esta experiencia este sábado 10 de junio en punto de las 3 de la tarde. Venta de boletos al 477-355-3326 y en la notaría de la parroquia ubicada en Sol Naciente 112, Colonia Valle del Sol. Preventa 150 pesos y 200 en taquilla. Todo lo recaudado será en beneficio para las mejoras de la parroquia. Fundación Albi AC organiza. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos!